Ok, les voy a enseñar cómo caería por administrar su dinero. Check out. ¿Pero tú quieres que te diga algo? Eso es de estar guardado. Mira, eso no tiene ni tan... Claro que se dañan de estar guardado. Mira, mira. Claro que se dañan de estar guardado. Que me la peguen, mi amor, porque no la voy a botar. No, tienes que botar. No. ¿Qué tú haces ahora con eso? ¿Y por qué la tengo yo que botar? Eso va pegado. Y si no me la pegan, que me la claven así, tac, 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 y ellos le ponen unos clavitos. Ah, es un zapatero. Un zapatero, unos clavitos. O le cambio la suela. Ah, pero un zapatero como con 1.500 pesos. Exactamente, con menos, 400, le doy a la esquina. En las reglas, esos 1.500 son piantines. ¿Tú pides rebajas? En todos lados. No, ¿en serio? No compro. No, no. Donde no me rebajan, no compro. ¿Qué es esa vaina? Yo soy negociante, yo sé los códigos. Donde quiera que usted esté vendiendo una vaina, 1.700, eso aguanta un 10 y un 15. Y cuidarse un 20. De descuento, porque como quiera usted está ganando. Tú pides... ¿Dónde quiera que llego? Adelante. Adelante de Duñez, se pone... Y me deja sola de la vergüenza. No me importa, no me importa. Y me deja sola, y andas huyendo, y yo no. No lo voy a pagar eso, ¿cuándo? Y llevan un restaurante, están... ¿Y por qué? Yo reviso la cuenta, y yo reviso todo. Claro que sí, yo digo, y de esto es de propina que se va a dejar. No, de esto es de propina, esto es suficiente. No, mi amor, pero déjale 5.000 y déjale... Ay, ¿por qué? Ay, tú no respetas el dinero, Nastra. Tú no respetas el dinero. No se pueden dejar 5.000 de propina. ¿Y por qué 5.000 y qué se hizo esa noche? Ven, que te voy a dar los trucos. Por no dejar los 5.000, ¿es qué? ¡Oíste! ¡Y la estoy clavada! ¡Oíste! ¡Y la estoy clavada! ¿Qué pasó, papá? ¡Estoy clavada! ¿Qué pasó? Karen Yapol es una mujer emprendedora, es una mujer que admiro mucho, tiene un gran manejo. He hablado con ella en persona, tiene una gran energía, muy buena, tiene una gran vibra, tiene una gran personalidad, tiene un carisma increíble. Es mi presentadora favorita. Si hay que elegir una de las presentadoras que ha pasado por República Dominicana en todos los programas, yo diría que Karen Yapol es brillante. Karen Yapol es tan brillante que yo creo que si yo fuera a los Fockel, tuviera mis ojos en ella para que ella fuera la reina de los Fockel. Lo de las zapatillas te puede parecer una exageración. Y sí, es una exageración. Y mucha gente cuando salió la entrevista del Dr. Natra, estaba diciendo que... No, que ella esté en un papel de que la que es menos gata, pero esa muchacha gata muchísimo. Ella siempre ha sido conocida como que compra empaca, compra empulga, va bajo un sol, se pone una gorra, camina mucho, bajo el sol, se compra su 10 camisas, se compra su 10 blusas, sabe realmente economizar el dinero. Y es un principio que yo respeto, ¿saben? Porque yo también lo tengo. ¿Oyeron? Coge ahí, vivida. En Victoria's Secret, tú comprarte una pijamita, tú tienes que contar con 300 dólares y sale con una pijamita y dos panties. Es verdad. Yo me siento en mi paquita. No, tú puedes ser a veces con 5. Bueno, depende de si te va a empezar. Dependiendo si te va a empezar. Tienen que estar muy especial. Pero tú te tiras las paquitas, mi amor, y tú buscas la Victoria's Secret, mi amor. Y yo con 5 mil pesos me llevé, que no me caben en las cabezas. Y entonces el marido mío dice, tú, traiendo tú, no sabes quién se puso eso. Y yo le digo, cállese, ustedes no saben tampoco. Usted no sabe si yo llego nuevo. Pero él no sabe, pero espérate, él no sabe qué cosa. Tú no sabes quién se ha puesto eso, pero tú te ves. Y yo la besé que tú has sobado batica de esa. Y tú no te das cuenta. Pero él no sabe quién se la puso cuando se la aprueba también en la tienda. Pero tú no sabes si es una mujer fabulosa. Pero tú no se aburre. No, no. No hay nada que el agua, jabón y calor no quiten. Tú no sabes, mi amor, la ropa que tú te has puesto de ahí. Y dije, pues yo le compro sus camisitas, a veces veo cosas lindas, se las lavo. Una lavandería, mi amor. Fina. Fina enganchada en el clóset. Don Edwin. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Si tú no sabes la vez, sé que tú te has puesto tu camisita. Pero tú sabes que yo lo voy a decir ahora. París es París. Y ahora... Es un principio de respetar el dinero. Ya se fueron con una lección importante sobre el dinero. Sobre que incluso la persona rica, la persona que tiene dinero, la persona que tiene mucho dinero o millonario, siempre buscan ofertas. Siempre buscan la economía, aunque tengan el dinero, aunque lo tengan de sobra. Se respetan el dinero y negocian el precio. Eso es una lección muy importante que debes llevarte a tu mente y adoptar como estilo de vida porque te va a beneficiar mucho. Dale like y suscríbete al canal porque vamos a seguir subiendo más videos como estos. Ya que nada, nos vemos en el siguiente video. Te quiero mucho.